Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos amigos de Meteo con el Cine. Yo soy Grodin y aquí en mi canal, como es Cine, casualmente. Ya hablo del tema al final con Meteo con el Cine. Los videojuegos lo meto en mi canal de videojuegos, pisaseo. Y bueno, me tengo de jurito de viaje, que ahí os presentaré mi nueva vida. Tengo casa nueva, aún faltan los muebles, algunos muebles y tal. Pero bueno, este va a ser mi cuarto de trabajo. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y aquí estamos. Y hablando de Star y de apoyo, según Daniel RPK, Sonic quiere Spiderman 4 tenga algún elemento multiversal para que así uno de sus personajes pueda tener un cameo. Hombre, yo creo que aquí pensamos todos en Venom, ¿no? Que Venom, yo os comenté que ya terminó su rodaje y Tom Hardy recibió al equipo y además dijo que este era el último baile, ¿no? La última vez que veremos a Venom, hombre, yo creo que lo dudo mucho, ¿no? O sea, supongamos que será la última película de Venom por libre. Entonces, como ya se advirtió, Venom va a estar aquí dentro, en el UTM, va a estar, bueno, va a tener presencia en las películas de Spiderman, en los eventos, ¿no? No sabemos si crear algo así con los herederos, no lo sé, ¿vale? Pero el punto es que luego, después de eso, crearán en el soniverso una especie de, bueno, de los seis siniestros, ¿no? El buitre, Morbius, Venom, etc., ¿no? Los que hayan por ahí. Kraven, ¿verdad? Y ojalá, ojalá traigan de regreso a Andrew Garfield, como en Spiderman, ¿no? Y a Tobey Maguire los veremos en Secret Wars y quizás en Candidastic, no sé. O a lo mejor haga también un cameo loco en Deadpool 3, en plan escena post-credito. Porque todo indica que Tobey Maguire comandará el ejército multiversal de superhéroes, llámalo como quieras, junto a Deadpool y Wolverine. Eso es Secret Wars. Y es curioso la importancia que ha tomado Deadpool en todo esto, ¿eh? Yo no estoy en contra, quiero decir, sabéis que estoy muy a favor de todo lo que ha hecho Ryan Raiders, se lo merece, después de cómo lo vapulearon en Sony todos estos años, Tom Roman y eso. Bueno, en Fox, ¿verdad? O Tom Roman estaba en Fox, luego Tom Roman se fue en Sony y vapuleó a Andrew Garfield. Pero sea como fuese, me interesa, me gusta que los personajes tengan un gran momento. Sabéis que os tengo dicho en este canal, que bueno, que después de Secret Wars, bueno, van a usar Secret Wars para una especie de reboot, punto de inflexión, que harán como en los cómics de Hickman, que se junten como todo el multiverso en uno, y a partir de ahí haya cambios. Nuevos personajes, vuelvan personajes antiguos, quizás con otro actor, el más rumoreado, el más que vuelve con otro actor, es T'Challa, de Black Panther, que el Charlie Boxman falleció el pobre, Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Pero Marvel está totalmente decidido, según los rumores, a tener otro T'Challa. Justo, necesario, no sé, ¿por qué no decir que siguieron con Suri y quizás por algún elemento mágico, distópico, que el hijo de T'Challa creciera, o venir el hijo de T'Challa de otro universo, o directamente del futuro, por alguna trama, ¿no? No lo sé. Pero bueno, también van a venir fuertes los X-Men, y todo eso es emocionante, tío. Emocionante, de cara a los fans, pero claro, todo tiene que ver con la importancia de Deadpool 3. Es que esa película, de verdad, nos devuelva la confianza en Marvel. Cosa que, uff, la hemos perdido mucho. O sea, en este canal, también que soy sincero, y a mí me tiene Marvel muy quemado, últimamente, ¿eh? Bueno, a mí y a todos vosotros, ¿no? A la gran mayoría. Es gente que confía ciegamente, y yo deseo que vuelvan a ser bueno, bueno. Ahora en diciembre tenemos un poco de soplo de aire fresco, porque vamos a ver la serie Watif, la de animación, la segunda temporada. La primera fue apoteóstica, y como esta sea igual de buena, vamos a quedar locos, ¿verdad? Pero los demás conceptos, Marvel, no me genera confianza. Esta semana salieron las fotos, primeras fotos, del set de rodaje de Agatha, de manera oficial. O sea, cuando sacan algo oficial parece un poco la desesperada, ¿no? Y no sé qué deciros, tío. No... no sé. También dicen que va a tener Wiccan serie propia. No lo sé. También están comentando que Nova también va a tener película propia. Nova. O sea, Bob Iger ha pasado de cancelar o mitigar muchas cosas, en que haya pocos proyectos, y ahora vuelven a haber un montón de rumores de más proyectos, más proyectos, más proyectos. Pero bueno, supongo que la propia para el estudio tiene que intentar tocar la ficha, a ver... yo creo que muchas veces sueltan una bola por internet, a ver cómo reaccionar a la gente. ¡Oh, película de Nova! ¡Sí, sí, que la hagan! Y a lo mejor la hacen. Porque qué mejor medidor, que si un producto puede tener interés o no, que las redes sociales. Decirme. También se comentó que vuelve a sonar Ghost Rider y Alpha Flight. Han vuelto a sonar Alpha Flight como posible proyecto. Sabéis que es el proyecto que yo más espero. El grupo canadiense, ¿no? Sasquatch, Vindicator, Puck, qué bueno. Chamán. Pero bueno, todo depende de Deadpool 3. Y hablando de Spider-Man, pues hombre... Es que es necesario, tío. Entonces, si va a haber algún multiverso, Tom Holland se queda en el MCU. Y Andrew Garfield, espero que no sea tan idiota Sony, que lo reactiven para el Venomverse, tío. El Sonyverse. Y que de que la Tom Holland, en el MCU, hace sus cosas, tío. Que ahora llegan los X-Men. Y bueno, hay un elemento clásico del al menos Universo y Ultimate, que es el romance entre Peter Parker y Kitty Pryde. No digo que eso sea así del UCM, pero bueno, haría algún tipo de triángulo amoroso. Entre MJ, Zendaya y otras personas. Y esa persona tiene poderes. O que le metan a Black... Bueno, Black Panther no, porque como es una ladrona, no veo yo a Marvel haciendo eso. No sé. No me da esa vibra. Pero bueno, a ver qué pasará con todo esto. Dejadme en los comentarios vuestros pensamientos. Y bueno, ¿ilusionados? Sí, o sea, no estoy hypeado. No, estoy ilusionado. Me produce más dudas el Venomverse que el propio UCM. Y mira que el UCM ya está claro que van a echarlo todo a Deadpool 3. A ver qué hacen Sony. Pero en fin. Dejadme en los comentarios que han vencido esto. Muchísimas gracias por el apoyo. A la gente que le hagan de me gusta, os hacéis miembros, los superthanks, que de verdad, que son totalmente necesarios porque vosotros me pagáis el sueldo. Y bueno, decidme, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Sonyverso sí o Sonyverso no? ¿Eh? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir?